Bueno, mi nombre es Gabriela Domínguez Rubalcaba y soy la directora del documental La Danza del Hipocampo que está dentro de la sección de Tiempo y Memoria del Festival de Cine de San Cristóbal. El Festival Internacional de Cine de San Cristóbal me parece que es una propuesta que tenía que estar en esta ciudad, es algo necesario que me parece que no, que le hacía falta la ciudad, un espacio donde conviviéramos entre cineastas, público, gente que viene a dar conferencias y demás alrededor del cine y me parece que es una ciudad que se presta para esto, ¿no? Tanto las calles como la historia, lo que se vive en la ciudad está todo el tiempo presente en el cine como representación de nuestra realidad y pues qué mejor que sea en una ciudad en donde suceden tantas cosas, ¿no? y tan bonita como es aquí en San Cristóbal. En esta ocasión con el festival que tiene la temática de cine para dialogar me parece muy acertado su curaduría, digamos, porque finalmente el cine lo que hace es contarnos historias, ¿no? Con el cine podemos reflejarnos también en otras realidades, conocer realidades que son distintas a las nuestras pero todo en un contexto en donde lo interesante es cómo podemos entendernos y reconocernos unos con otros a través de las historias que nos cuentan en las películas, ¿no? Tanto en el documental como en la ficción. Entonces me parece que es una gran idea de hacer este festival alrededor de la temática del cine para dialogar. Tenía que lograr superar ese nivel cercano con el material, que es material de mi familia en su mayoría. Entonces lo que sucedió es que trabajé con Carlos Correa, que es el co-guionista de la película y con él fuimos trabajando este guión que al final se volvió mi referencia, mi espejo externo que me ayudó a que la película, pues a soltar un poco también estas conexiones directas con el material, ¿no? Estamos hechos de infinidad de momentos. Los mecanismos del recuerdo son misteriosos. Este tipo de documentales que son documentales más personales, es una tendencia que se ha hecho desde hace mucho, desde el documental de los años 60, en el que muchos directores hacían sus diarios en cine, ¿no? O documentales de tipo ensayo, como realizadores de, no sé, tipo Chris Marker, que es un realizador francés, que también tiene mucho este tipo de documentales, en donde hay una voz en off que va narrando, no va narrando, que no son temas quizás sociales o de una temática muy de noticia, sino que son más ensayos sobre algún tema, ¿no? Inicié primero con una curiosidad así genuina sobre qué pasa en el cerebro cuando recordamos, ¿no? Yo soy una persona que pues siempre me he caracterizado por ser muy nostálgica y como que todo el tiempo con mis amigos era la que llevaba la cámara y como que siempre me interesaba mucho el registro. Entonces, creo que hay un interés sobre la memoria que fue lo que inició esta búsqueda de, primero, la investigación en la neurociencia sobre lo que sucede en el cerebro y esto junto con el encuentro que tuve con el material de archivo de mi familia, que es un material extensísimo también de los años 50, que yo quería hacer algo con ese material y quería trabajar este tipo de documental con material de archivo reapropiado, ¿no? Entonces, estas dos circunstancias me llevaron ya como a desarrollar el proyecto. Recordar es volver a pasar por el corazón. Con el cerebro no basta. Esto es volver a pasar por el corazón. Entonces, cantarte çev�ują saberettle bien y mito. Gracias.